hola clases youtubers de un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo algo brutal este jamie bardi gente por 21 mil monedas vean ok si no tiene 3 de skills que para mí eso importa mucho pero tiene 92 de sprint 90 de aceleración 90 de posicionamiento 89 de regate 89 fuerzas de tiro 85 de bolas 87 de penales cabecea brutal y salta brutal agilidad 76 es una carta bestial por 21 mil monedas gente o sea les apuesto que unif de bardi andro daría por ahí las 100 mil monedas o sea unif con estas stats tal vez ya cuando baje de presión a 50 mil muy bajo pero que nos está regalando un bardi así que gente vamos a hacerlo yo no tengo una vaca de su jugador sin transferencias porque la voy a hacer con full transferencias que tengo en el club pero la solución más barata la voy a traer ustedes para que la hagan gente porque tiene que hacer este jugador es es un regalo de me sorprende que nos regale algo ea considerando que suelen regalar nada este perín vale 800 monedas en ambas consolas barato ahorita que están bastantes jugadores en el mercado por el tema de los sobres hay mucha fluctuación se puede encontrar jugadores baratos incluso empujando hasta casi descarte muchos luego este neves mil monedas en ambos en ambas consolas bajamos a rugani este rugani vale 1100 monedas en xbox y 2000 en play si más carito en play hay que decirlo pero al final el sbc vale lo mismo en ambas consolas porque pues se compensa con otros jugadores no aquí tenemos a romagnoli este romagnoli vale 3000 en xbox y 2500 en play luego pasaremos a itzo armando itzo que vale 750 monedas en ambas consolas luego pasaremos al medio derecho donde tenemos a el señor pizzi que yo tengo aquí en la banca porque pues son los jugadores que voy a entregar yo este pizzi vale 3500 monedas en ambas consolas vamos al medio centro defensivo donde aquí encontramos a nathan guetje el jugador del parís aquí está guetje 2100 monedas en ambas consolas luego el otro sería pablo zarabia vamos a buscar a pablo zarabia pablo zarabia aquí está pablo zarabia este vale 2100 monedas en ambas consolas luego el otro sería el señor draxler julian draxler este está en 2600 en xbox 2100 en play luego el otro sea a war este que el año pasado tiene un tos brutal espero que este año vuelva a tener 900 monedas en ambas consolas y el último jugador que ocupamos para que completen el sbc gente es el señor de epay aquí está el señor de epay que este vale 3600 monedas gente y con esto completamos el sbc dejen su like comenten y los señores para estar teniendo más vídeos gente gente en serio hagan este jugador se los recomiendo brutalmente síganme en twitter que está en la descripción y hasta el próximo vídeo gente